Abrimos en un momento Fudi con Valentino y con Axel de Parador Antares, ¿está bien? Como va, perfecto. Bienvenidos chicos. Bueno, semana del lomito, vamos a hablar de lomito y de cervezas. De los dos. Bueno, empezamos por lo primero, Antares. Yo preguntaba, ¿es una marca de cerveza de Mar del Plata? Y me dijeron que sí. Exactamente. Que viene de allá, ya tiene varios años allá. En Corro también, ya lleva mucho tiempo. Pero ¿dónde nos encontramos nosotros aquí en la ciudad? Nosotros acá en el Parador lo tenemos en Güemes. Está en Fructuoso Rivera, 325. Nos pueden encontrar también en el local del Buen Pastor, en frente. San Lorenzo 79. Bien. Y en el Cerro de las Rosas, Rafael Núñez, 4226. Así que bueno, cualquiera de las tres. Bien, está sustituida por toda la ciudad. Bueno, Axel, ¿qué lomito nos vas a presentar? Porque es la semana del lomo. Empecemos a hablar un poco del lomito y ya vamos con la virra contigo. Bueno, vamos a presentar dos lomos. Sugerencia, uno es agridulce, el otro es picante. Ahora vamos a proceder a armar el agridulce. Bien. Empezó, arrancá, arrancá. Y yo voy hablando de cerveza. Él dice que va a armar un lomo agridulce. Exactamente. Ya me vas a decir con qué marida eso, pero en Antares, ¿qué birra voy a encontrar? De todo. De todo. La verdad que tenemos una carta bastante amplia. Tenemos distintos tipos de cerveza, estilos clásicos. Y algunos que son un poquito más rebuscados. Desde cervezas más alcohólicas, más suaves. El cordobés, ¿qué paladar tiene para la birra? Y se toma mucha IPA, mucha honey, mucha kelch. La IPA, si vos me haces un ranking, por ejemplo, de Antares, ahí de Fructuoso Rivera, por ejemplo. ¿Qué es lo que sale? IPA, primer puesto. IPA, primer puesto. Vuela. Bien. Perdón, contemos de la IPA brevemente. ¿Qué sería una IPA? Una IPA es una cerveza que se caracteriza principalmente por el lúpulo. Vamos a encontrar una cerveza amarga. Amarga. Es un estilo muy clásico de hace muchísimos años, como, a ver, nosotros estamos tomándola y consumiéndola ahora en sus distintos tipos, pero es muy antiguo, es un estilo inglés de hace muchísimos años. Ajá. ¿Tiene más alcohol que las otras? Tiene un poquito más de alcohol, sí. ¿Sí? Tiene 6,6% de alcohol. Ajá. Por ejemplo, la Kelch tiene 5 puntos de alcohol, o la Caravana, que tiene 4,5. Esta es más fuertecita. Es un poquito más fuertecita. Bien. Pero no significa, por ejemplo, la Honey es más suavecita al paladar, pero tiene 7,5% de alcohol. Ah, guarda esa. Entonces esa entra suave, pero va. Vos sabés que tú dices, no, una cerveza suavecita, como para tomar ahora, y se piden la Honey, pero claro, si toman 3 pintas y... Claro, y andá. Claro. Che, qué laburazo que está metiendo acá mi amigo Axel. Contame un poquito... Súper veloz. Este agridulce, ¿qué llevó? ¿Qué le pusiste? Lleva aleoli de rúcula. Aleoli de rúcula, ahí está. Exactamente. Bien, perfecto. Lleva rúcula. Sí. Tomates cherry confitados, se hacen con manteca y azúcar mascabos. Eso que tenés acá. Sí. Mostrámelo ahí a cámara. A ver, mirá, mirá, el... Ahí va. ¿Qué tiene, perdón, qué tienen esos tomatitos confitados? Son tomates cherry, están asados en manteca y están caramelizados con azúcar mascabos. Con azúcar mascabos. Ahí viene la parte dulce que decimos. Exactamente. Bien. Permiso, ¿podés levantar? Sí, obvio. Mostrame, mostrame, levanta el pan para ver cómo viene. Ahí va. Ahí va. Ahí va, ahí está. Ven que ahí están, ahí están. Mirá, 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 tiene, generoso. Entonces, bueno, le pusiste este y ya le da un toque distinto. Sí, obvio. Bien. El lomo, un lomo, ¿qué tal? ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa el lomo? Bife de lomo pesa 130 gramos. Está bien, no es así tipo suelita, así que apenas se ve. No, 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 para nada. Así, toda la comida acá es generosa. Bien. Jamón, queso, dirigimos rúcula. Jamón, queso, rúcula, alioli de rúcula y tomates confitados. Bien. ¿Con qué nos combino este? ¿Semana del lomito? Yo voy a Antares, quiero comer un lomo. ¿Y qué birra le va a un agridulce? Mirá, en este caso nosotros elegimos justamente la que estábamos hablando recién. La honey. La honey. Para maridarlo. Más que nada por un acompañamiento entre algunas maltas caramelo que se encuentran en la cerveza. Y bueno, justamente las notas del azúcar mascado. ¿Te puedo, te puedo, te puedo laburar? Por supuesto. Que servís un poquito de honey para que yo pueda, de ahí paso, que voy a probar un poquito el lomo que estuviste laburando. Me ofendería si no maridaron. Claro, claro. Cortamos ahí a la mitad, puede ser un pedacito. Te estoy haciendo algo laburada con todo. Sí, odio. Te estoy volviendo loco. El pobre acá, a Axel, si no le pego un morisco nomás, ahí va, no te das problema. Bueno, ese otro tema, mirá, voy a aprovechar, tengo unos minutos. ¿Espuma o no va a espuma? Va a espuma, siempre va a espuma. ¿Por qué va a espuma? Bien. Para que después cuando vos la sirvas, libera un poco. Si vos lo servís muy suavecito, sin que haya espuma, porque no me gusta la espuma, que a mucha gente le pasa. Claro, después lo tomás y toda esa espuma, todo ese gas se libera en tu estómago. Ah, la mejor explicación que encontré para la espuma de la cerveza. Es fundamental y es algo muy básico e importante. ¿Tiene que ir entonces? Tiene que ir, totalmente. No solo eso, sino que es una barrera protectora para la cerveza. Tenemos una capa ahí que nos protege de oxidaciones. A ver, es muy ínfimo, ¿no? Pero hace como se tiene que tomar. Bueno, muchachos, muchas gracias. No, por favor. Tengo un sacote y tomo un poquito de birra y voy con el nuevo melo que tengo acá.